Chusmeando y chequeando ahí toda la info, como habitualmente sucede, en esta última reunión de festival, hacemos la elección y depositamos ahí un voto de confianza, un poco el gusto, la ilusión sobre algunos de los artistas que se proponen en la reunión anterior. Así que bueno, para recordar lo que charlamos en la reunión anterior, las propuestas de los artistas, habíamos cerrado en cinco artistas ahí como posibles, voy a decir ganadores, pero en realidad es como destacados o no sé qué palabra usar ahí, hablamos de Chango, de Teresa, de Manuel Cruz, de Juan Manuel Silveira y de Alfredo Elmencho Velázquez, cinco artistas que creo que la mayoría conocemos, pero que por ahí la idea es, como siempre hacemos, charlar un poquito, contar acerca de su actividad y mostrar un poquito de su música, previo a hacer la elección. Así que, nada, arranco con eso, cuento un poquito, voy mostrando eso y cuento un poquito acerca de los artistas. Bueno, Chango Espacio, mis ciudadanos...